ah bueno mis amigos buenos días después de mucho guajolote miren hasta parece que comí grillos no puedo hablar no sé qué me pasó pero aquí estoy ahí no puedo hablar no puedo hablar no puedo distinguir nada pero espero que la hayan pasado muy bien en compañía de toda la familia bien contentos fue una semana de mucho ajetreo muy contentos con todo mundo una fiesta muy agradable que se la pasa uno contento con todos y los amigos pero no puedo ni hablar no sé qué me pasó parece que con mis grillos con unas heladas muy duras bien en heladas no es cierto yo no tomo pero miren aquí estoy en este lugar miren descansando como ven aquí adentro del árbol de la paloma bien contento porque estoy aquí en la ven no puedo no puedo andar allá afuera estoy viendo viendo al que eso no puedo hablar no puedo estar tengo mucho sueño las pastillas en el que me han dado me tienen todas por mi lado pero no me quería dejar de pasar en la por alto saludarlos y decirles que aquí estamos todavía bien contentos agradecidos a la vida y deseando que todos hayan pasado muy buen Thanksgiving Day y hoy lunes pues ya listos para la chamba los que tienen que trabajar yo no pero como quiera hay que hacer algo entonces pues aquí estamos disfrutando la mañana aquí estoy encerradito en la ven no me queda de otra estoy contento miren hice una tengo una placa miren vieron esto qué tal para que no se les olvide háganme like denme likes suscríbanse para pasar buenos ratos con ustedes esta es mi cocina esta es mi cocina ve 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 y aquí estamos sentaditos descansando porque mi esposa está en el médico en verdad no estaría yo ahí sentado estoy aquí encerradito en la ven pues amigos bien contentos nuevos suscriptores muy agradecido por suscribirse espero se sigan divirtiendo gocen los días ya vienen los días de mar o fiestas de este mes de diciembre y a gozarla en paz y en familia con todos amigos disfruten al 100% la vida es preciosa la vida este año nada más cumplo 69 69 añotes ya estoy viejo pero no tengo muchas ganas de seguir viviendo y de seguir haciendo cosas con la poquita experiencia que tengo para disfrutarla y platicar con ustedes todo el tiempo que sea posible amigos no les quito más tiempo les quito nada más seis minutos de su labor y pásenla bien muchas gracias por verme hasta luego hasta la próxima chau chau